Vamos a llevarles esto, que viene incluido en lo más reciente Pizzi Musical para todos ustedes Dice, amor de mi alma, dice Quiero volver a ver a mi negra que más ya no aguanto Tomo los que tres cupitas de vino y todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi negra que más ya no aguanto Tomo los que tres cupitas de vino y todo se vuelve llanto Por la que se perdió ¿Por qué no volverás? Porque ha pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma, todo lo puedo esperar Me costó adiós Si es que no vuelves, manda siquiera decir Cuánto es mi error Con cariño Para ti Aunque me digan todos mis amigos, no hay mal que por bien no venga Siempre diré que han perdido a mi negra, la que extraño tanto Aunque me digan todos mis amigos, no hay mal que por bien no venga Siempre diré que han perdido a mi negra, la que extraño tanto Por la que se perdió ¿Por qué no volverás? Porque ha pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma, todo lo puedo esperar Me costó adiós Si es que no vuelves, manda siquiera decir ¿Cuál fue mi error? Si es que no vuelves, manda siquiera decir Para ti Para ti Para que la voce De posta a costa Saludito Buen amor A Piqui Chiapas Música Música Por la que se empezó Porque no volverá Porque ha pasado el tiempo Y es que no quedo más Amor de mi alma Todo lo puedo esperar Menos que adiós Si es que no vuelves nada Si quieres decir Cuál fue mi error Amor de mi alma Todo lo puedo esperar Menos que adiós Si es que no vuelves nada Si quieres decir Cuál fue mi error Y como se aplaude A la guapa quinceañera Fuerte los aplausos Que no se aplaude Si es que no se aplaude Es que no hay Y es que no se aplaude